Ahora sí, vamos a subir a Gran Maestro. A jugar con estrategia. A subir ese K de jajaja. A romper chalecos jijiji. Ahora sí, vámonos. Qué raro, no me deja iniciar. Jajaja les dije, es culpa de Botcito. Botcito ser un estorbo, Botcito estar triste. Pobre Botcito. Chicos, ¿se acuerdan cuando todo empezó? Dijimos que uno para todos y todos para uno. Sobrino, eso lo dijeron los tres mosqueteros jajajas. Esperen un momento, ni piensen que bajaré para ayudar al Bot. Una eternidad más tarde. No puedo creer lo que me hicieron hacer. Ya, ya deja de llorar e invita al Botcito. No puedo creerlo. Te queremos Botcito. Te queremos mascota. Chicos, yo solo cancelé en accidente jijiji.